Hola que tal amigos, bienvenidos otra vez. En esta ocasión vamos a aprender como tocar una cumbia negreña del superestrella, la de Ya Diego Diciembre. Ahora la canción está en los tonos de La Mayor y Mi Mayor. Y las melodías principales se tocan con la guitarra, entonces vamos a tratar de emular lo más que se pueda, no va a ser idéntico, pero algo muy parecido y también la parte del piano. Entonces, vamos a empezar. La melodía empieza así en el intro, en La. Ahora aquí se puede tocar de dos maneras, cuando estamos en Mi. La podemos tocar aquí desde Si, o podemos recorrer un poquito hacia abajo hasta Sol sostenido. Y yo la he escuchado de dos maneras, y ya depende de ustedes como la quieran tocar. Ahora la segunda parte del intro es así. Y para terminar, hacemos una escala hacia abajo, y regresamos. Y ese viene siendo el intro. Ahora, en medio de la canción y casi al final, hacemos una melodía parecida, de esa manera. Una vez más. Y aquí, en la segunda parte que lo hacemos, entra el piano, que va a ser algo muy parecido a lo que hace en el fondo de los versos y el coro. Ahora, ha sido de esta manera. Un poquito más lento. Un poquito más lento. Y ahora, lo que toca en los versos y en los coros es algo muy parecido, y ya lo puede tocar a su manera. Yo no pude distinguir algo exacto, no pude descifrar lo que toca, pero más o menos un poquito de salseo, más o menos. Algo así parecido. Entonces, ya solo que lleva la canción, amigos, vamos a tocarlo con la pista y a ver cómo nos queda. Y ahora, lo que toca en los versos y en los versos y en los versos. Y ahora, lo que toca en los versos y en los versos y en los versos y en los versos. Y ya será todo por hoy, amigos. Si les gustó, denle un like. Si quieren una canción en particular, como siempre, ponganlo en los comentarios. Intentaré destacar un tutorial. Gracias. Hasta la próxima.